Llega el veranito y llega la magia y vamos a hacer magia con una moneda, pero una moneda que no va a ser una moneda normal, va a ser una moneda personalizada. Tengo aquí a Carlos, así que Carlos, ¿te parece que me ponga aquí tu inicial? Vamos a poner aquí la inicial de Carlos, o sea, básicamente eso, una C. Y por el otro lado vamos a poner, yo que sé, un dibujo, una flor, un smiley o vamos a ponerse una carita feliz, algo sencillo, ¿vale? Para hacerlo rápido. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Ahora la moneda queda señalizada. Y ahora, atención, porque voy a intentar hacer algo sin tocar la moneda, que eso es lo más importante, sin tocar la moneda. Y para no tocarla, para eso cojo este pañuelo que vamos a doblar así, vamos a hacer una bolsita, digamos, con el pañuelo y ahí tenemos la moneda. Se escucha y se nota, porque pesa, hasta el momento en el que yo cuente tres. Uno, dos y tres. Y la moneda desaparece por completo. Pero bueno, realmente no ha desaparecido. La he hecho invisible. Solo tengo que agarrar la moneda de nuevo y atención. No sé si os habéis dado cuenta, pero una moneda ha aparecido dentro del vaso y pone exactamente la C de Carlos porque es su moneda. Así que ahora toca beberse de refresco para recuperarla. Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Qué tal? Yo soy Borja Montón y hoy vais a aprender un increíble truco de magia con monedas. Una moneda que viaja a un vaso de una forma imposible. Además, que es imposible de recuperar a no ser que te acabes todo el refresco. Bueno, ¿cómo se hace este juego de magia? Ahora os lo voy a explicar paso a paso. Os voy a explicar primero qué es lo que necesitáis. Necesitáis dos monedas. Ahora os explicaré cómo se usan. Una cuchara o un palo o algo que haga ruido metálico. Creo que eso es interesante. Y una servilleta o un pañuelo, ¿vale? Para hacer desaparecer. Estos son los materiales que necesitaremos. Pero antes de que continúe, quiero que hagas una cosa si no lo has hecho todavía y es que te suscribas al canal ahora mismo dándole ahí al botón de suscribirte y activa la campana para que YouTube te notifique. Te tiene que notificar. Tienes que ver los vídeos al toque. Nada más lo suba, ¡fuá! Lo ves. Y recuerda que si comentas algo que te haya gustado del vídeo, debajo ahí abajo en los comentarios, entrarás en el sorteo como cada semana de mi curso de magia para sorprender. El ganador del último vídeo ha sido esta persona. ¡Enhorabuena! Y si tú quieres ganar, también pues lo único que tienes que hacer es poner un comentario y bueno, ya de paso si dejas una me gusta ahí pues ya lo petas. Volviendo al juego, ¿cómo se hace este juego de magia? Bueno, es muy sencillo. Es realmente sencillo. Hay dos fases. Digamos, una fase en la que tendrás que conocer cómo se llama la persona a la que le vas a hacer el juego. Y por otro lado, la fase técnica en la que tendrás que aprender a hacer desaparecer en un pañuelo sin tocarlo una moneda. Os aseguro que es una delicia, es una maravilla esta técnica. Así que más adelante ahora os lo explicaré. ¿Cómo vamos a preparar los elementos? Bueno, en primer lugar, es un juego que lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier bar. Solo necesitas dos monedas. Yo te recomiendo pues que siempre lleves dos monedas un poco pesadas, de dos euros o de 50 céntimos. Las monedas de un euro es posible que no pesen suficiente, ¿vale? Entonces, monedas que sean un poco más grandes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un duplicado de moneda. Para ello necesitas saber antes el nombre del espectador. Y esto lo vas a poder conseguir, pues normalmente si ya es conocido, pues ya te lo sabrás. Y si no es conocido, que es mejor, más fuerte. Al principio te presentas, hola, ¿qué tal? Soy Borja, ¿cómo te llamas? Juanito. Y eso queda en un segundo plano porque después de un buen rato será cuando hagas el juego de magia. No lo vas a hacer nada más te presentes. Entonces tú te quedas con la copla del nombre, preparas la moneda en el baño o donde sea, o mientras estás esperando a lo que sea, le pones la inicial de la persona, en este caso Carlos, y por el otro lado vas a hacer un dibujo tú. Pero este dibujo sí que tiene un pequeño detalle y es que intento hacer como un pequeño error dentro de él este que sea notable. Yo, por ejemplo, cuando hago los smileys, hago los dos agujeros y cuando hago la boca termino un poquito como... no es perfecta la boca, sino es un poquito así como zas, ¿vale? Es como un rasca, es como un... Y de esta manera, cuando el espectador vea la moneda verá que no es un smiley perfecto, sino es algo así. Y cuando recupere la moneda dirá, jolín, no, pero si es que el dibujo y todo es el mismo, ¿vale? Entonces esto es fundamental. He de decir que si dejáis, en este caso yo he usado Coca-Cola para el refresco y si dejáis la moneda mucho tiempo es posible que hasta la tinta se vaya. Entonces es un juego para hacer... te aguanta la moneda perfectamente, yo qué sé, 20 minutos ahí, pero si tardas 20 minutos en tomarte un refresco, ya te digo yo que el refresco se te va a quedar a guau y ves unas cosas. Así que coge la moneda, prepárala y en cualquier momento lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es al ir a beber o al pasarle... imaginaos que estáis recién... habéis pedido el refresco para la persona, lo que recién tienes que hacer es coger la moneda así, pinzada en la mano, apoyáis la moneda aquí y tenéis que tirarla por donde haya hielo, por donde pueda caer hasta el fondo. En mi caso, yo la cogería por aquí y como pesa, fijaos, va directamente al fondo. Si ves que se te queda un poquito torcida o que no llega hasta el fondo, por ejemplo, con una pajita puedes empujarla hasta que quede plana, ¿vale? Yo tengo aquí una cuchara, voy a intentar llegar hasta el fondo y voy a intentar dejarla plana, ¿vale? Ahí está. En el caso de que vayas tú a pedir los refrescos, pues lo puedes preparar, ¿vale? En el caso de que lo vayas a hacer en el mismo momento, pues si se queda torcido no pasa nada, le metes la pajita y toma y se lo das al espectador. Esto ya es muy difícil que una persona, a no ser que vea por debajo así, vea la moneda perfectamente, puede beber y tal. Lógicamente, pues intenta que la moneda esté lo más limpia posible, antes de metérsela, vaya a ser que le deis veneno. Digamos que el refresco ya está preparado, lo único que habéis hecho es meter la moneda en el momento que no os ha visto y si no tenéis rotulador o no queréis, directamente metéis una moneda y punto, ¿vale? No hace falta customizar la línea por el estilo, pero creo que le da un efecto mayor. Entonces, ahora cuando ya llega el momento de presentar, decir, mira, ¿queréis que os haga un juego de magia ahora que llega el verano y tal? Entonces, esto lo va a tener el espectador, ha estado bebiendo, lo ha normalizado y esto va a ser un bombazo para él. Y ahora es cuando tú coges la moneda y le pides al hombre, ¿cómo era tu nombre? Perdona, sobre todo si no le llama. Si no le llama, no va. Si no conoces al espectador es perfecto, si no lo has conocido mucho, porque ahora le puedes preguntar eso de, perdón, ¿cómo te llamabas? Juanito. Ah, muy bien, Juanito. Pues mira, voy a poner aquí Juanito, en este caso, pues yo tengo una C, ¿no? Entonces va a ser Carlitos. Y hacemos la C. Es preferible que hagáis un solo trazo, no que hagáis mucho negro porque lo tenéis que hacer exactamente igual como se verá luego en la moneda, ¿vale? Entonces mira, voy a poner aquí tu letra y vamos a poner aquí, por ejemplo, un smiley. Entonces le vamos a poner aquí una carita. ¿Os acordáis de lo que os he dicho del rabillo? Que no lo hago siempre perfecto, pues eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces queda ahí la C y el rabillo del smiley. Y además a veces hasta lo digo, digo, ay, perdón, es que se me... Bueno, no ha salido perfecto, pero ahí está, ¿vale? Un smiley y el C. Y ahora, cuando ya se ha firmado la moneda, cogemos el pañuelo. Este es para mí lo mejor del efecto, es maravilloso. ¿Cómo hacer desaparecer una moneda en un pañuelo? Cogemos la moneda y la colocamos en el centro. Y ahora atentos a los dobleces porque son importantes. Vamos a llevar y vamos a colocar en la mesa el pañuelo como si fuera un rombo, ¿vale? No en cuadrado, no lo vamos a poner así recto, sino que vamos a poner una esquina arriba, ¿vale? Lo vamos a poner en formato de rombo, así. Digamos que esto es para vosotros la parte de arriba, para explicaroslo bien. Entonces colocamos la moneda en el centro y una esquina arriba y otra abajo. Ahora lo que va a ocurrir es que la esquina de abajo la vais a llevar hasta arriba, ¿vale? Y la vais a dejar no cuadrada, sino un poco... un poco ladeada. Ahí está, ¿vale? Ahora vais a llevar la esquina opuesta que haya quedado arriba, por ejemplo, si este es el pañuelo que queda por arriba, pues la esquina opuesta se cruza y ahora quedan tres puntas y por último la última ahí, ¿vale? Entonces queda una especie de saquito en el que tienes dos puntas aquí, las dos primeras y las dos que se han cruzado. Lo vuelvo a repetir rápidamente, el pañuelo en formato de rombo, me llevo la esquinita hasta arriba, vamos a dejarlo así para que se vea bien, me llevo la esquinita hasta arriba, me llevo esta esquina a este punto, digamos que es reunir las cuatro puntas arriba. Y ahora lo tienes que sujetar así, ¿vale? Lo tienes que sujetar por las cuatro puntas, pero yo lo que hago es dejarme, voy a cogerlo así el pañuelo, yo lo que hago es dejarme las dos puntas, la primera la cojo con el pulgar y con el dedo medio y la segunda con el índice, de tal forma que quedan las dos centrales ya pinzadas. Y ahora veréis para qué. Entonces sujeto así el pañuelo, cojo la cuchara, cojo cualquier objeto con el que resuene, con la mesa que se vea que está en la moneda y ahora llega el momento mágico. Entonces yo hago el gesto mágico y ahora yo ya voy a ir directamente a coger de las dos esquinas centrales, de las esquinas que quedarán en el centro. Porque al estirar, esto es maravilloso, es que esto es maravilloso, al estirar, ¿vale? Al estirar lentamente, lo voy a hacer lentamente para que veas qué es lo que ocurre, si la moneda pesa, lo que va a generar es en el pañuelo un doblez que va a hacer que la moneda se quede en el medio. Fijaos, ahí lo dejo, ¿vale? ¿Veis? La moneda ahí está en el medio y se ha generado un carril por el peso y eso hace que la moneda desaparezca. Y si estiras fuerte del pañuelo, la moneda queda aprisionada, ¿vale? Si no aprietas mucho, pues la moneda se puede escurrir, se puede caer. Pero si aprietas fuerte, la moneda está asegurada. Además, tú la notas en el centro. Yo noto ahora, por ejemplo, que la moneda va cayendo hacia la derecha, ¿vale? La moneda ahora está aquí, ¿ves? Si aprieto mucho y hago así, la moneda va a girar. Entonces, incluso podéis decir, la moneda ha desaparecido. Y ahora, para recuperar el pañuelo, porque ahora lo que va a ocurrir es una... vas a descensar el pañuelo y aquí es donde es el momento más crítico, digamos, ¿vale? Entonces tienes que apretar. Yo aprieto, lo que hago es cojo con las manos el pañuelo y aprieto hacia abajo, así, ¿vale? Cojo así y rápido cierro, ¿vale? Rápido cierro, cierro el pañuelo para que la moneda no se caiga. Entonces, cierro el pañuelo y ahora la moneda ha desaparecido, ya no está. Lo importante, o sea, para el espectador, la moneda desaparece en el momento que abres el pañuelo, ¿vale? Esto es lo más importante de todo. Cierras aquí, hacerlo rápido. Entonces, en el momento que haces así, la moneda es la que ha desaparecido, ¿vale? Ahora la moneda ya no está. Y ahora lo que ocurre es lo siguiente es, recojo esto, esto lo puedo dejar ahí y digo, bueno, realmente no he hecho desaparecer la moneda, la he hecho invisible. Cojo la moneda, que puede ser una cuchara, a mí me gusta la cuchara porque separa la trampa de lo que ha ocurrido realmente y da la sensación de que la trampa está en la cuchara, ¿vale? Pero no es así. Entonces, yo hago así como que cojo la cuchara, cojo el vaso y hago así. Enseño por delante para que la gente vea que no tengo la moneda aquí. Cojo la cuchara y hago el gesto. Y ahora es cuando le enseño al espectador que la moneda está de una forma imposible en el fondo, en el culo de la botella. Voy a quitar un poco de líquido para que lo veáis bien como queda. Y ahí queda en el fondo del vaso la moneda, que además intento dejarla siempre por la parte del espectador, intento que caiga por la parte de la C. Y de esa forma, pues el espectador cuando dice, no, es imposible, pero si no cabe ni el dedo, no cabe por el hielo tal. Y tenéis pues una aparición en un lugar imposible. Y os aseguro que si lo hacéis, vais a triunfar. Así que ya sabéis, practicad muchísimo, practicad muchísimo el tema de la desaparición, que es lo más difícil de todo. Es lo más complicado, sobre todo, no la desaparición, no esto. Esto no es tan difícil. Es recoger, es más difícil. Porque se puede caer la moneda muy fácil. Así que practicadlo bien, practicadlo delante de un espejo, hacedlo a vuestros amigos ahora en verano y os aseguro que lo van a flipar. Si queréis ver más juegos de magia, podéis pulsar por aquí. Si queréis ver una clase de magia exclusiva, os la dejo justo por aquí, un vídeo, para que sepáis cómo acceder a esa clase. Y si todavía no te has suscrito antes por cualquier cosa, por cualquier motivo, pues puedes hacerlo ahora mismo y ayudarme a llegar al millón de suscriptores. Nos vemos en un próximo vídeo y que la magia os acompañe. Hasta la próxima. Adiós. ¡Chao, chao!